y las acicla B la muerte es mi abuelo la muerte es mi abuelo la muerte es mi abuelo tiene, lo tiene también este coso, esto suena duríptido este es cualquiera que despierta la Gisela Paola, la va a jurar la cama se por que lado vivien? por los famos ah por ahi minas, por ahi minas de carbón si las cosas están construidas sobre minas todas son va mi casa aqui vean donde esta? si esta por ahi, esta por ahi va la suya aqui ay si y es un calendario aleman tenemos unos alemanes y la cosa de minas? de quien? la cosa de minas no nos lo vimos aqui vean aqui, aqui, aqui aqui, aqui la parte por los polos mas bajito los polos para que de una cantidad de zapatos mejor dicho